Son las manos de Doña Sofía Ríos, una de las modistas encargadas de hacer las túnicas del Cristo Negro de Portobelo. Con más de 30 años en la costura, se siente privilegiada en poner su talento a disposición del NASA. Todo ha sido muy bonito, todo bien, gracias a Dios que me ha dado esa dicha. Yo con otra señora, porque éramos tres, ya la una falleció y he quedado con la otra compañera. ¿Cuánto demora hacer una túnica para el NASA? Nos coge casi, como le digo, casi un mes o dos meses, porque eso depende del diseño que manden a confeccionar. Nacida en Chiriquí, radicada en Portobelo de Colón desde los 8 años de edad, La señora Sofía ha confeccionado con detalles de amor 60 túnicas al nazareno. Debe tener muchos vestidos. Son costosos estos vestidos. Claro, sí, muchos, porque el trabajo en sí es a mano y es bien trabajado. Sería muy bien, muy bonito que la juventud aprendiera, porque ya ni Dios lo quiera, me voy yo, me voy a la hora que quede alguien que aprenda y que siga así con los mismos talentos que nosotros tenemos. Una imagen que forma parte de las creencias, tradiciones y cultura del distrito. El Cristo Negro de Portobelo tiene más de mil túnicas, vestidos valorados en 800 y hasta 2.500 dólares cada uno. Estas túnicas son donadas por su desvoto. El que ven allá es del año 19. Este es el más nuevo que hemos puesto. Los demás son atrasados de 2.094, 89, pero este es el único nuevo que hay desde 2.019. Elena Tesis es la encargada del museo Jesús Nazareno de Portobelo. Este lugar guarda la historia del Cristo Negro. Reposan cartas que son enviadas por fieles de todas partes del mundo. Están divididas aquí en este museo, en el museo de la aduana y parte están en la iglesia. Se cambia cada tres veces para que todo aquel que haya donado su vestido venga y lo vea y le tome fotos y hay excursiones de la universidad que vienen y le damos la colaboración de decirle qué tiempo y de quiénes fueron los que donaron los vestidos de su Nazareno. Cadenas de oro de 10, 14 y 18 quilates, además de túnicas enviadas por devotos como el desaparecido cantante puertorriqueño Ismael Rivera y hasta nuestro campeón mundial de boxeo Roberto Durán. Hay personas que no son deportistas ni son personas personales que mandan hacer su vestido. Este es el alcalde de Portobelo que siempre manda hacer, el que tiene puesto ahora y son devotos que mandan hacer los vestidos. Háblenos de costo, el vestido más caro del Cristo Negro de Portobelo está alrededor de 2,500 dólares. La histórica ciudad de San Felipe de Portobelo en la costa arriba de Colón se viste de fiesta, un distrito con más de 12,000 habitantes y que dentro de sus mayores ingresos económicos se encuentra el turismo, la pesca y la ganadería. Los fieles católicos celebran mañana 21 de octubre el día de su santo, el Cristo Negro de Portobelo. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.